Y si compras 3, te regresan 3 dólares en una Register Reward. Esto no está anunciado en ninguna parte, pero así es. Si compras 2, te regresan 2. Si compras 3, te regresan 3. Yo compré 3 para pasar de 10 dólares. Llegué hasta 15. Podría haber comprado 2, pero si el cupón de la tienda te baja mucho debajo de los 10 dólares, no te deja usar este cupón. Así es que yo llegué a 15, usé este. Son 13. Usé 3 de estos cuponcitos que encontré en una maquinita de Blinkies, que por cierto ya se van a vencer el 25. Estos son los que se están usando para las toallitas Cotonel también, de tamaño de prueba. Este se autodeduce 3 veces. Entonces, así es como salió la cuenta. 15 dólares, menos 3 dólares del IBC de la tienda, menos 2 dólares de la compra de 10, menos 3 dólares de cada uno de los cupones. Me da un total de 7 dólares a pagar, más mi tax. Plusé 5,000 puntos. Un total a pagar de 3 dólares con 10 centavos. Y los pagué en cash. Y me regresaron mi Catalina de 3 dólares. Entonces, ya se cuenta que pagué 1 dólar 33 por cada uno. Que no está nada mal. Creo que son 1 dólar y 11 centavos por cada rollo de papel, que está muy bien. El precio para Stock Up, que yo tengo, es menos de 20 centavos cada rollo. Y esto califica. Así es que eso es lo que agarré hoy. Ahorita tengo otro de este que voy a usar. Ya no sé dónde lo dejé. Tengo este que voy a quizá hacer la misma transacción mañana. Ya que lo pueda usar. Y pues eso es todo. Que tengan un bonito día.